Jornada espléndida para los peloteros ladinos, la disputada este 13 de septiembre en el béisbol de grandes ligas. Salvador Pérez da su cuadrangular número 27 y los Reales le ganan a los Piratas. Con cuadrangular de Francisco Álvarez, los Mechs vapulean a los Figglies y defienden su puesto en el comodín. Con cuadrangular de Fernando Tatis Jr. y los Padres de San Diego son los primeros del comodín en la Nacional. Giovanni Urcela y Jorge Soler conectan cuadrangular en la victoria de los Bravos sobre los Dodgers de Los Ángeles. Aaron Jupp sale del valle con gran eslan que volvió el juego en Boston. Los resultados que ha dejado la jornada fueron los siguientes. Los Tigres de Detroit vencieron una carrera por cero a los Orioles de Baltimore. Royals de Kansas City le ganó 8 por 3 a los Piratas de Pittsburgh. Mechs de Nueva York le ganaron 11 por 3 a los Phillies de Philadelphia. Nacionales de Washington derrotó 4 por 1 a los Miami Marlins. Yankees de Nueva York le ganó 5 por 4 a los Medias Rojas de Boston. Azulejos de Toronto derrotó 4 por 3 a los Cardenales de San Luis. Rayados de Tampa Bay le ganó 3 carreras por 1 a los Guardianes de Cleveland. Los Bravos de Atlanta le ganaron 6 por 2 a los Dodgers de Los Ángeles. Atléticos de Oakland blanqueó 2 por 0 a los Medias Blancas de Chicago. Rojos de Cincinnati le ganó 8 por 4 a Mellizos de Minnesota. Rockies de Colorado le ganó 9 por 5 a los Cachorros de Chicago. Astros de Houston ganó 5 por 3 a los Angelinos de Los Ángeles. Cerveceros de Milwaukee venció 2 carreras por 1 a los Damon Bucks de Arizona. Marineros derrotó 5 por 4 a los Rangers de Texas. Padres de San Diego blanqueó 5 por 0 a los Gigantes de San Francisco. Tras estos resultados las posiciones están de la siguiente manera. La Liga Americana División Este tiene en el primer lugar a los Yankees de Nueva York 86 ganados, 62 perdidos para un porcentaje de 5.81. A tres juegos de diferencia están Orioles de Baltimore 83 ganados, 65 perdidos. Medias Rojas de Boston 74 ganados, 74 perdidos. Rayados de Tampa Bay 73 ganados, 75 perdidos. Y los Azulejos de Toronto 70 ganados, 78 perdidos. La División Central de la Liga Americana tiene a los Guardianes de Cleveland en el primer lugar, 84 ganados, 64 perdidos. Para un porcentaje de 5.68. A tres juegos de diferencia está Royals de Kansas City, 81 ganados, 67 perdidos. Mellizos de Minnesota 78 ganados, 69 perdidos. Tigres de Detroit 76 ganados, 72 perdidos. Y ya eliminados está Medias Blancas de Chicago 33 ganados, 115 perdidos. La División Oeste de la Liga Americana tiene en el primer lugar a los Astros de Houston, 79 ganados, 68 perdidos para un porcentaje de 5.37. A cuatro juegos y medios está Marineros con 75 ganados, 73 perdidos. Ranger de Texas 71 ganados, 77 perdidos. Atléticos de Oakland 65 ganados, 83 perdidos. Y ya eliminados los Angelinos de Los Ángeles 60 ganados, 87 perdidos. La Liga Nacional División Este tiene en el primer lugar a los Phillies de Filadelfia, 88 ganados, 59 perdidos para un porcentaje de 5.99. Mex de Nueva York está a siete juegos de diferencia con 81 ganados, 66 perdidos. Bravos de Atlanta 80 ganados, 67 perdidos. Nacionales de Washington 66 ganados, 81 perdidos. Y ya eliminados Miami Marlins 55 ganados, 93 perdidos. La División Central de la Liga Nacional tiene a los Cerveceros de Milwaukee en el primer lugar, 85 ganados, 62 perdidos para un porcentaje de 5.78. A diez juegos de diferencia está Cachorros de Chicago, 75 ganados, 72 perdidos. Cardenales de San Luis 74 ganados, 73 perdidos. Rojos de Cincinnati 72 ganados, 77 perdidos. Y Piratas de Pittsburgh 70 ganados, 77 perdidos. La División Oeste de la Liga Nacional tiene a los Dodgers de Los Ángeles en el primer lugar, 87 ganados, 60 perdidos para un porcentaje de 5.92. A cuatro juegos y medio aparece Padres de San Diego, 83 ganados, 65 perdidos. Damon Bucks de Arizona 82 ganados, 65 perdidos. Gigantes de San Francisco 72 ganados, 76 perdidos. Y Rockies de Colorado ya eliminados 56 ganados, 92 perdidos. La programación que se viene en el Béisbol de Grandes Ligas para este sábado, 14 de septiembre, comenzará a la 1 y 5 de la tarde cuando se enfrenten Royals de Kansas City ante Piratas de Pittsburgh. Medias Rojas de Boston jugará ante los Yankees de Nueva York. Cardenales de San Luis enfrentará a los Azulejos de Toronto. Mex de Nueva York jugará ante los Phillies de Filadelfia. Miami Marlins estará enfrentando a los Nacionales de Washington. Orioles de Baltimore jugará ante los Tigres de Detroit. Rayados de Tampa Bay visitará a los Guardianes de Cleveland. Rojos de Cincinnati estará enfrentando a los Mellizos de Minnesota. Los Atléticos de Oakland enfrentarán a los Medias Blancas de Chicago. Los Dodgers de Los Ángeles jugará ante los Bravos de Atlanta. Cachorros de Chicago enfrentará a los Rockies de Colorado. Cerveceros de Milwaukee jugará ante los Damon Bucks de Arizona. Padres de San Diego estará enfrentando a los Gigantes de San Francisco. Astros de Houston se medirá a los Angelinos de Los Ángeles. Y la jornada se cerrará con el encuentro entre los campeones Ranger de Texas ante los Marineros. Gracias a todos por estar siempre conectados con nosotros e interactuar dejándonos su comentario. Esta vez te preguntamos quiénes son tus equipos favoritos para ganar el comodín de la Liga Nacional en una disputa intensa que viven cuatro equipos. Gracias a todos los que interactuaron con nosotros dejándonos su comentario en nuestro último video. Jorge Antonio Núñez que nos dice arriba Boston y Astros. El profesor César Córdoba. Doyer y Houston hasta el final. Julio Ronaldo Montalbán fanático de los Doyer y de los Astros. Álvaro José Porras Telles fanático de los Damon Bucks de Arizona. Nelson Amonte fanático de los Medias Rojas de Boston. José López desde Panamá apoyando a Philly de Filadelfia y a los Yankees de Nueva York. Adelicio Pernida desde Venezuela. Los Astros es su equipo favorito. Barcos Rosado Antonio desde Oaxaca, México. Edison Serpa. Sus equipos ganaron los Marineros y los Mecs de Nueva York. Carlos Martínez desde Puerto Rico apoyando a los Piratas hasta el final. Y Tito Leal fanático de los Astros y Damon Bucks de Arizona desde Cabimas, Estadio Zulia en Venezuela. Gracias a todos por dejarnos su like. Gracias por suscribirse a nuestro canal y recomendar nuestro video. Los invitamos a que estén atentos a nuestra próxima entrega. Donde les traeremos las estadísticas de la Liga Nacional y de la Liga Americana. Para Talentos y Nueva, les informó Jonathan Seña. Y recuerda, en el Béisbol de Grandes Ligas temporada 2024, te mantendremos informado. ¡Gracias!